En medio de la polémica que generó el informe de la Agencia de Alimentos de la ONU FAO, que igualó a Colombia con países de África que tienen altos índices de inseguridad alimentaria, el precandidato a la presidencia Gustavo Petro insistió en una de sus propuestas de campaña para combatir el hambre. Me comprometo a proteger la producción de alimentos, subiendo los aranceles a la importación y reconstruyendo toda la institucionalidad agraria. Haremos desde el primer día de gobierno una política de emergencia para disminuir el hambre en Colombia. Frente a esta propuesta, el presidente Iván Duque aseguró que afectaría directamente la inflación. Hay que tener mucho cuidado con propuestas populistas y demagógicas que no tengan sustento. Hoy tenemos que ser capaces primero de seguir mejorando la capacidad de producir alimentos en Colombia y de abastecer la demanda interna, también manteniendo la capacidad exportadora. Y aquellas cosas que importamos, porque no las producimos en la cantidad suficiente para abastecer el mercado colombiano, pues no podemos aventurarnos con un aumento indiscriminado de aranceles, porque eso solamente significa más pobreza para muchísimas familias. El jefe de Estado también aprovechó para sumarse al rechazo que expresó la Cancillería colombiana por medio de esta nota diplomática, donde pidió que el país fuera excluido del informe titulado Puntos críticos de hambre en el mundo. La defensa está en los hechos y Colombia sí espera que rápidamente sea retirado de ese mapa, donde hay una abierta imprecisión, un error metodológico, un error factual y que obviamente desdice mucho de quienes lo elaboraron. Desde la FAO en Colombia reconocieron el error y señalaron que la intención del informe era evidenciar la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos que ha acogido Colombia. Como lo mencioné, el tema de la intencionalidad ha sido uno, el tema de cómo lo presentamos fue otro, cómo lo expresamos fue otro. Entonces lo que tenemos que hacer es sincerar ese documento para que realmente refleje la intencionalidad. Dentro de la nota diplomática enviada a Roma, el gobierno hace un informe detallado de las medidas que ha adoptado para reducir el hambre, como los subsidios monetarios y especifica que en el año 2022 esperan garantizar la seguridad alimentaria a 1.500.000 venezolanos.